Hola chicos, el día de hoy vamos a trabajar con el surrealismo pero viendo la parte femenina. También hubo artistas mujeres importantes en esta corriente y dos representantes de las mujeres en el surrealismo son Remedios Varo y Leonora Carrington. Te voy a hablar un poquito de ellas. En primer lugar, Remedios Varo. Remedios Varo nace en España en diciembre de 1908. Ella fue una de las representantes, de las exponentes del surrealismo que floreció en México. Ella casi toda su carrera la desarrolla aquí en México y sabemos que el surrealismo, ya les habíamos contado anteriormente, que es una vanguardia que empieza en la Primera Guerra Mundial. En sus pinturas, las mujeres de Remedios Varo, lo que pinta Remedios Varo en sus cuadros, la mayoría son alquimistas, son seres espirituales, de repente fusiona un poco la realidad de la ficción. Y su obra posee gran influencia teórica de los grandes psicólogos y pensadores como Jung, Freud y Adler. Entonces, aquí vamos a ver algunas, bueno, vemos una foto de Remedios Varo y también vamos a ver dos pinturas que ella realizó. Una de ellas es el gato el hecho y la otra es la creación de las aves. Son unas pinturas muy bonitas de, una de ellas es la actividad que vamos a hacer el día de hoy. Ahorita te voy a decir cuál es. Y la otra representante de la corriente surrealista en la parte femenina es Leonora Carrington. Leonora Carrington no es mexicana tampoco, ella nace en Inglaterra y se viene a desarrollar casi toda su carrera, la desarrolla en México. A diferencia de Remedios Varo, Leonora Carrington hizo escultura, hizo pintura y ella estuvo muy, muy involucrada con Breton, con Remedios Varo, con Max Ernst. Y Carrington produjo obras que mezclan un poco su biografía, su autobiografía y la ficción. O sea, representaba mucho lo cotidiano y lo mágico. Sus obras están pobladas de seres fantásticos y a menudo los animales intermediarios que nos refiere, la mitología celta, el hermetismo, el cábala, la literatura fantástica. Ella tiene cuadros maravillosos, aquí vamos a ver dos ejemplos de estas imágenes. Una se llama La Giganta y otra se llama El Árbol de la Vida. Y el día de hoy la actividad que vamos a realizar es de Remedios Varo en relación al cuadro del Gato Elecho. Entonces, lo que vamos a necesitar para hacer esta actividad es únicamente acuarela, un pedazo de papel blanco, un pincel y algunos plumones nada más para darle como los detalles de los ojitos del gato para que se distingan un poquito más. Vamos a comenzar nuestra actividad. Como te decía, Remedios Varo en muchos de sus cuadros representa a los gatos. Los gatos, estos gatos que son seres misteriosos, animales misteriosos, que tienen unos ojos grandes. Tiene una pintura muy linda que se llama El Gato Elecho. El Elecho es una planta, es una planta verde. Entonces, por eso nuestro gato va a ser verde. Y lo primero que vamos a hacer para identificar como a partir de dónde vamos a empezar a pintar, pues son los ojos del gatito. Esto, la creación de la vida. ¿Vamos a hacer los ojos del gato? No. Y a partir de los ojos vamos a hacer el cuerpo del gatito. También vamos a hacer la nariz y como la boquita del gato y unos dientecillos ahí que se vean. Entonces, a partir de esta imagen vamos a empezar a hacer nuestro helecho con distintos tonos de verde. Entonces, vamos a empezar a hacer pinceladas como muy sueltas. Acuérdate que los helechos tienen muchas hojitas. Entonces, vamos a empezar a hacer como las hojitas del helecho. Puedes ir combinando los verdes, el verde oscuro y el verde clarito. Aquí, por ejemplo, empiezas a hacer las orejitas del gato. Cuando trabajes con la acuarela, recuerda que entre más agua le pongas, más clarito se va a ver la imagen. Entonces, yo aquí arriba como de los ojos vamos a poner, a delinear como las orejas. Y vamos a empezar a hacer al gatito. Puedes hacer también como los tallitos de los helechos. Y luego haces más como solo hojitas. Aquí lo padre es que te puedes divertir haciendo solo manchitas de color verde y ya tú defines de qué color vas a querer los ojos del gato. A ver, vamos a pintar los ojos del gato para que se vaya viendo. Y ahorita le hacemos el iris, ya que se seque un poquito la acuarela. Ya viste qué rápido le vamos dando forma al gato. Y vele metiendo como estas ramitas. Y vele metiendo como estas ramitas. Combina los colores. Ahí. Ahí. Y bueno, ya casi está listo nuestro gatito Digo, tú decides cuántos helechos quieres Y aquí nos falta pintarle como el iris al gato Vamos a pintarlo acá Con la acuarela Y bueno, ya acabamos nuestro gato helecho Una pintura surrealista del artista Remedios Varo Una sugerencia Si vas a hacer esta actividad, como estamos utilizando acuarela El mejor papel para pintar con la acuarela es el papel fabriano Porque tiene más base de algodón Entonces absorbe muy bien el agua y no se te hace como chicharrón el papel Bueno, hemos terminado nuestro gato helecho Bueno, pues hemos terminado nuestra obra de arte, nuestro gato helecho Ojalá que te haya gustado Nos vemos el día de mañana para seguir con nuestro curso de verano Hasta la próxima Guanajuato Gobierno del Estado I Manuio Do Llecho Llecho Lorition Gracias.